Yo me llamo Silvia Reyes Oriano. Nosotros venimos a pedir para que haya agua, haiga siembras y no carezcamos de lo que haya. Esta festividad que tenemos lo hacemos de cada año porque de generación en generación ha dejado esta celebración hacia mi mamá. Sus tatarabuelitos, sus bisabuelitos ya son dos generaciones más atrás de nosotros y ahorita estamos por ella. Importante es para mi mamá porque ella es la que se vino a recibir aquí de curandera, de que le dejaron estos papás y ella cura, limpia y todo esto. Pues la temporada de esto de que pues ahora es en mayo y pues mi mamá tiene que venir a hacer esto porque se los ha dejado sus papás, su familia, por eso estamos aquí. Y de otro de que venimos ahora sí a ver lo del granizo, las lluvias para los temporales, para todo que no nos falte. Muchos años atrás, ya tiene como 10 años o más, de que pues nos las vinieron a quitar, la cruz grande, las chiquitas, nos las desaparecieron. Y entonces el joven, el que estaba en casa de la cultura, don Alejandro, el señor Alejandro que ya murió, él es el que me ayudó a andar buscando las cruces. Y desde ese entonces ha venido haciendo muchas cosas que me vienen a quemar las cruces, me vienen a quemar los mantos, vienen a tirar todas las trancas y pues vienen a hacer muchas cosas aquí. Y eso es lo que pues nosotros pedimos ante todos ustedes, que si nos colaboramos, nos vemos para que me ayuden a que esto no pase más de lo debido. ¿Por qué? Porque pues es sagrado para uno. Y antemano pues yo digo para las generaciones que vienen y todo esto que no se acabe. Pues hicimos esto de que pues vamos a venir tres veces por año. Quien gusta acompañarnos, quien guste venir, nosotros estamos para comentarles a ustedes quien nos pueda apoyar. ¿Para qué? Para que ya no nos hagan tanto destrozo, para que ya no nos hagan tanto de que vengan a quemar cruces, mantos y hacer cosas malas aquí. Porque eso las hemos encontrado. No, no pudimos, no venimos por la misma pandemia. Pero hace un año ya venimos, fuera lo que fuera venimos. No, hace un año sí vinieron muy poquitas personas por lo mismo de la pandemia. Que teníamos miedo de decir que si nos juntábamos muchos, ya ve lo que pasaba. Pero bendito sea Dios y aquí la crucecita Dios nos ha llevado adelante. Y esperemos que siempre nos apoyen ustedes, siempre nos, ahora sí, estén con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!